El concejal de Desarrollo Local, José Luis Zapata, ha informado que desde el Ayuntamiento de Villarrobledo se ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil debido a la suplantación de identidad que sufre el consistorio con el añadido de una supuesta estafa a numerosas empresas de la localidad. En el Ayuntamiento de Villarrobledo hemos interpuesto una denuncia en la Guardia Civil por la suplantación de identidad que estamos sufriendo y la estafa que están sufriendo numerosas empresas haciéndose pasar por la Agencia de Desarrollo Local. Dicha estafa consistiría en contactar vía teléfono con dichas empresas para ofrecerles un servicio de publicidad en nombre de la Agencia de Desarrollo Local y a cambio de dinero, lo que supone una suplantación de identidad de actividad que se ofrece es la publicación en una guía empresarial, servicio conocido en la localidad y que se viene ofreciendo por el Ayuntamiento sin coste alguno para las empresas. Dicho acto genera confusión a la población y a los usuarios del servicio, además de estar perjudicando la imagen del Ayuntamiento de Villarrobledo. Se tuvo conocimiento en el servicio de la Agencia de Desarrollo Local dependiente de este Ayuntamiento la actividad delictiva que se estaba desarrollando en su nombre, con una suplantación de identidad consistente dicha actividad en ofrecer un servicio de publicidad para la empresa por el cual se le exigía el pago de una cantidad monetaria. La actividad que se ofrece es la publicación en una guía empresarial, servicio conocido en la localidad y que se viene ofreciendo en la localidad desde dicho servicio sin coste alguno para las empresas. Dicho acto genera confusión a la población y usuarios del servicio, además de estar perjudicando la imagen del Ayuntamiento de Villarrobledo. Informa el concejal que al tener conocimiento en el servicio de que varias empresas de la localidad habían sido víctimas de esta estafa, se ha procedido a formalizar la denuncia ante la Guardia Civil. Hasta donde se tiene conocimiento, la suplantación se está realizando por vía telefónica y existe un acto lucrativo en cuanto que se constata el cobro de una cantidad dineraria para la publicidad en dicha guía. José Luis Zapata no descarta que dicha suplantación se esté realizando mediante más medios. Hasta donde tenemos conocimiento, la suplantación se está realizando por vía telefónica y existe un acto lucrativo en cuanto que se constata el cobro de una cantidad dineraria para la publicidad en dicha guía. Y no descartamos que la suplantación se esté realizando mediante más medios. Por todo ello, afirma el concejal que el Ayuntamiento se considera víctima de un delito, por lo que ha puesto estos hechos en conocimiento de la autoridad para que se inicie la investigación y cuántas pesquisas se estimen oportunas. Señala el concejal que este tipo de actividad delictiva está muy extendida y puede sufrirla cualquier ciudadano instando a los vecinos a denunciar a las autoridades este tipo de prácticas. Desde el Ayuntamiento de Villarruledo nos consideramos víctimas, por lo que hemos puesto en conocimiento de la autoridad mediante la pertinente denuncia para que se inicien las averiguaciones y pesquisas necesarias. Pide el concejal colaboración ciudadana para poder identificar a quienes están llevando a cabo este supuesto delito y añade que si se recibiera una llamada ofreciendo este servicio de guía empresarial, se debe desconfiar, ya que es un servicio gratuito que ofrece el Ayuntamiento. Pedir, para el caso que hoy nos ocupa, pedir la colaboración ciudadana para dar con estos delincuentes y que nuestras empresas no se dejen engañar. Si recibimos la llamada, por favor, estar alerta y no dejarse embaucar y ponerlo bien en conocimiento del servicio o bien de la Guardia Civil.